Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades, sabemos que se acerca una fecha muy importante para nosotros y por eso realizaremos un portarretratos para nuestros papis. Necesitamos un disco, un tubo de cartón, hojas decoradas, silicón y tijeras. Vamos a colocar pegamento en nuestro disco y lo vamos a pegar en nuestra hoja decorada y así de los dos lados. Una vez que se seque procedemos a recortar y vamos a pegar la foto con nuestro papá en el disco. Con hoja decorada vamos a decorar nuestro tubo. Vamos a realizar un corte en forma de triángulo en la parte de en medio de nuestro tubo y así en el otro lado. Colocamos el disco y nuestro portarretrato será un hermoso detalle para nuestro papá. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!